Hi, this is Chief Thode of the Bridgeport Fire Department. I'm happy to report that our first responders have started to receive their COVID vaccine. As our community becomes eligible to register for the vaccine, we'll continue to update the city's website. Until it's time for your COVID vaccine, remember, wear your mask, social distance, and get tested often. For yourself, your family, and our community continue to do your part to protect against the spread of COVID-19. For updates, visit getvaxbpt.com. Los funcionarios de la ciudad de Bridgeport anuncian que a medida que los trabajadores esenciales y envejecientes se vuelvan elegibles para la vacunación contra el COVID, ellos continuarán actualizando la página web de la ciudad en getvaxbpt.com. Hasta que sea su turno para vacunación contra el COVID, recuerde utilizar su máscara, distanciamiento social, y hágase la prueba frecuentemente. Por usted mismo y por nuestra comunidad, continúe evitando la propagación del COVID-19. Para actualizaciones, visite getvaxbpt.com. Gracias.